¡Hey que tranza raza! Hoy estamos en Lerdo Durango y te voy a enseñar algunas de las delicias que hay por aquí. ¡Acompáñame! Aquí en la plaza de armas, la plaza principal de Lerdo, te puedes encontrar con muchos puestos de comida donde puedes encontrar desde elotes, churros, duros, entre otras delicias. Nosotros fuimos por unos ricos nachos preparados, los elotes Paco, que dice la gente de Lerdo que son uno de los mejores de aquí. Y pues la verdad, no lo dudo, porque mira que rico los preparan. Te los entregan copeteados, casi tirándose. Pero la neta, las salsas y los chilitos curtidos que tienen, no tienen madre, carnal. Y claro, también tienen vasos de elotes más chicos, por si no eres de buen comer, te pidas uno de esos. Tú échale sin miedo, carnal. La neta, que el de atrás paga. ¡Ja, no te creas! No, claro, pero las... Mira, las salsitas, la neta, están bien buenas, bien sabrosas y la neta, no te vas a arrepentir de combinarlo con el elote. La neta, es un sabor muy rico y muy característico. No por nada, la gente dice que los elotes Paco son los que rifan. Así que, arriesgate y échale sin miedo. La neta, gente, aquí está bien tranquilo para venirse a echar la caminata y venirse a tirar una nieve chepo con la familia. Salgo torreando, miren la iglesia. Esta es la presidencia de Lerdo. Está todo bien bonito. Y dicen que si vienes a Lerdo y no te comes una chepo, es como si no vinieras. Así que nos dimos la tarea, y claro, como debe de ser, de comprar una rica y deliciosa nieve chepo. Y hay de muchos tamaños y sabores, mi favorito es el de nuez con café. Es una delicia. Y como ya es costumbre, pues atáscate que hay lodo. Espero y te haya gustado el video. No olvides suscribirte y compartir mis videos. Comenta que otros lugares te gustaría conocer. Y nos vemos en la próxima. La neta, raza, si pueden venir aquí a la nieve chepo. Están bien buenas. Échense la vuelta y ya nos comentan qué les parecieron. Nosotros vamos aquí a la nieve chepo. Una clase de armas. Gracias. Gracias.